Es mejor no verte más, aunque te digan mis ojos, que yo me muero por verte. Sé que tú eres prohibida y no puedo tenerte. Alguien espera por ti y debes de hacerle frente al compromiso moral que tienes ante la gente. Sabes que es así. A veces pienso que nunca debí decirte nada, debí callarme y tragarme mis palabras. Seguir yo solo callado con esta pena, me he dado cuenta que no te sientes enamorada. A veces hay cosas que no hay como cambiarlas, sigue tu vida que yo pago mi condena. Tú sigue con él, cumple tu deber. Muy pronto vestida de novia tú estarás. ¡Gracias! ¡Gracias!